Hola, vamos a realizar el unboxing del iPad Air. Aquí podemos ver la caja donde viene el iPad. Este iPad lo pueden conseguir en las versiones 16 GB, 32, 64 GB y 128 GB. Una tableta excelente, la mejora hasta el momento. La realidad es que no hay competencia alguna para ella. Viene incluido, viene con el procesador de 64 bits, lo que la hace demasiado de muy superior a las demás. Es una tableta muy rápida, demasiado de muy rápida. Lo mejor hasta el momento en el mundo de las tablets. Aquí podemos ver los demás artículos con los que vienen. Vienen los sellitos, las instrucciones, el cable slim para poder cargarla. Aquí podéis ver el receptáculo, el enchufe y la caja vacía. Aquí suele venir así, le despegamos esto. Podéis ver la manzana negra, como de costumbre, lo que cambia es la parte de atrás. Vamos a proceder a encenderla. Como de costumbre en todos los dispositivos Apple, el dispositivo no saluda. Aquí esperamos un momento. Ahí. Aquí procedemos a seguir el procedimiento activa de Siri, los diagnósticos y a empezar a disfrutar del dispositivo.